Probablemente la OEA está buscando los votos calificados para obtener el respaldo de cancilleres para la próxima reunión que está pendiente abordar la crisis de Nicaragua, dijo el ex diplomático Mauricio Díaz. Recordemos que se necesitan las dos terceras partes de los Estados miembros y en este caso la exigencia es mayor porque solamente la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores es la que está facultada para la aplicación de la cláusula democrática, la que habla de la eventual suspensión de un Estado parte. Entonces eso toma tiempo. No tienen los votos, a mí todavía no sé si los tengan, probablemente estén buscando los votos, han habido hechos que han alterado la búsqueda de esa votación calificada para poder aplicarle la cláusula democrática y una eventual sanción. Yo también entiendo que en el seno de la OEA hay países que valoran como una medida extrema la suspensión de un Estado, porque sacar a un Estado de la OEA significa ponerlo al margen. No lo expulsaste, lo suspendiste, lo pones al margen y mientras tanto ¿qué? Mientras tanto el Estado está obligado a cumplir con sus compromisos contenidos en la Carta Democrática. El hecho de que lo suspendan no significa que no deba de seguir cumpliendo sus compromisos y dice la Carta particularmente en materia del respeto a los derechos humanos. Díaz afirma que lo que se está viviendo en este periodo es un calvario. Es angustioso. Es que con toda seguridad se está trabajando la búsqueda de una resolución y en esto van a jugar varios factores. Hay amenazas de sanciones individualizadas de parte de los mismos Estados Unidos, en este caso del Congreso norteamericano. Hay amenazas también que provienen desde el mismo Poder Ejecutivo en los Estados Unidos y también está de por medio. Eventuales sanciones que podría aplicar la Unión Europea que hace rato nos anunció que había aprobado una norma, un protocolo, un camino a seguir para estudiar sanciones. Los europeos prefieren, según dicen, pensar en sanciones individualizadas y no en sanciones que castiguen al pueblo nicaragüense. Todos esos factores están en el medio. Noticias 12, Darlene Tellez.